Isa González se integrará al cast de Job Sancho, el spin-off de Rápido y Furioso. La mexicana compartió la noticia en su Instagram, junto a un mensaje al director David Lake, y los actores La Roca y Jason Statham, con quienes compartirá escena en este nuevo proyecto, abróchense muchachos, va a ser un camino lleno de baches. Entonces, Hobbs & Shaw aborda la historia del ex agente de seguridad diplomática, Luke Hobbs Johnson, formando una inimaginable alianza con Descartesio, Statham, un ex asesino de fuerzas especiales, tal como lo hicieran en la última entrega de Rápido y Furioso. La actriz está por terminar la filmación de Godzilla vs. con, donde comparte créditos con estrellas como, Millie, Bobby Brown, Alexander Skarsgård y Demian Bichir. La cinta llegará al cine en 2020. Otro proyecto confirmado para Isa es el filme de Alita, Battle Angel, un tráiler basado en un cómic japonés. ¡Suscríbete al canal!